En efecto, muchos municipios del país se les está cambiando la cara gracias al gobierno de la república. Esto con diferentes obras grises, pero más en el área de pavimentación, bueno, donde alcaldes, igual que la ciudadanía, están totalmente agradecidos. Proyectos como Impulsa, a través de Gobernación y CET, han sido un aliado estratégico para las comunidades de los municipios. Estamos en la mayor parte del país. Me encuentro con el viceministro de Gobernación y Justicia, el abogado Ramón Carranza. Gran, gran apoyo esto para los municipios, abogados. Sí, el presidente de la república ha querido este año iniciar con un proceso de descentralización y infraestructura. Y es así que hemos abarcado en menos de seis meses, más de 236 municipios con más de 511 proyectos a lo largo y ancho de Honduras. La inversión total en este año, concepto de estas obras bajo el proyecto Impulsa. Andamos alrededor de 420 millones que están generando más de 12 mil empleos actualmente. Así que estamos muy felices de estar y constatar el día de hoy en Tupacenti este pavimento con más de 410 metros lineales de pavimento hidráulico que tienen una duración de más de 30 años. Y los alcaldes cuando llegan, óigame, se les da respuesta, van alegres, contentos, emocionados. Así es, porque es un fondo extraordinario que el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, ha destinado para la descentralización de infraestructura, que sean las mismas alcaldías que ejecuten estos proyectos. Abogado, ¿para el próximo año vendrá más apoyo bajo este proyecto? Existe un compromiso del presidente Juan Orlando Hernández con la asociación de municipios de más de 600 a 800 millones de lempiras que se estarán generando a lo largo de cada uno de los municipios, con obras como infraestructura escolar, así como infraestructura social. La pregunta del millón, y estoy obligado a hacérsela, para Danlí, caso bueno de proyectos de pavimentación. Se habla también del estadio Marcelo Tinoco, ¿es cierto esto? Tenemos una fuerte inversión en cajas puentes, en gradas, en el estadio, que ha sido un anhelo de los pobladores de Danlí, en donde se estará invirtiendo 1.6 millones de lempiras en lo que es el techo y en unos pavimentos que se están realizando. ¿Esto en el lado de sombra? En el lado de sombra, correcto. Bueno, él es el abogado Ramón Carranza, viceministro de Gobernación y Justicia. Sin duda que esto ha ayudado mucho a los municipios, caso de Teopacenti, El Paraíso, Danlí, Trojes, que ya cuentan con estas obras grises. Alcalde municipal Rubén López Vega, ¿aquí se están ejecutando cuántos metros de pavimentación? Estamos ejecutando 410 metros de pavimentación, 410 metros lineales, por 6 de ancho y ya estamos terminando en su totalidad el proyecto. ¿Pavimentación hidráulica es esta? Es correcto, pavimentación hidráulica. ¿Y es la calle, vamos a ver, para que nos ubiquemos? Esta es la calle que nosotros llamamos del centro del parque hacia el estadio. ¿Dos? ¿Estamos hablando de dos? Las dos calles, entre las dos calles son 410 metros y estas calles son las que conducen al estadio municipal, que por cierto, ahí tenemos también el respaldo y el apoyo del presidente que nos apoyará con dos millones de telempiras para mejorar el estadio. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos al estudio principal y hable como a la televisión digital. Gracias a nuestro compañero Julio Ruiz.